Hola, esto es la comunidad del cabello largo. Van a necesitar la cáscara de 5 mandarinas, o bien de 3 naranjas. La cáscara de mandarina puede resultar ser mucho mejor que la misma fruta. Son altas en vitamina A, carotenos, y la B12. Las cuales son extremadamente esenciales para inducir el crecimiento del cabello de forma rápida y natural, y además ayuda a retardar la aparición de canas. También necesitarán romero, ya sea seco o fresco. Este contiene muchas propiedades como pueden ver, y en el cabello también ayuda a su fortalecimiento y que no se nos caiga, por supuesto contribuyendo a que crezca mucho más rápido. Todo esto lo introduciremos en el agua recién hervida, de arroz fermentada, sin el arroz por supuesto, entonces introducen la rama de romero, más las cáscaras de mandarina. Lo han de dejar enfriar y mantener en la nevera durante toda la noche, y al día siguiente ya podrán usar el remedio justo antes de lavar su cabello, simplemente cuelen las cáscaras y romero, porque ya el agua de arroz contendrá todas las propiedades de estos. Han de dejarlo por 1 hora a 3 horas para mayor efecto. Notarán los resultados en menos de un mes. Cabello largo, brillante, sano y fortalecido. Pruébenlo y me cuentan. Suscríbanse al canal de la comunidad del cabello largo, y a mi otro canal, Belleza Natural con Luli, comenten, compartan, like si les sirvió y magia de hadas.